Tenemos a la gente de plata, tenemos a la gente de plata y presencia, acompañarnos aquí en The Corner TV, el arcángel del dinero, mi querido arcángel, nos va a enseñar cómo hacer plata fácil. Tres tips para hacer plata rápido y fácil. ¡Maestro! Primero, si usted es una sabandija que todavía vive en su casa, la ha pedido por su mamá, ¡Fállase de la casa! ¡Maestro! ¡Maestro! Segundo punto, deje de andar con nichigosos, con gente pobre, con esa gente que todavía anda en Transmilenio. ¡Maestro! Gente de plata. ¡Maestro! Si usted dice que aunque algún árbol se acobija, buena sombra le llegue. ¡Maestro! ¡Maestro! Y muy importante, pero se debe hacer responsablemente. Si usted no tiene que ir a prestar plata, si usted está en la inmunda, comprese una chequera. Empieza a ir a los cheques a 30 días, pero responsablemente, recójalos a la fecha. No se sabandija. Un consejo de el arcángel del dinero. ¡Maestro! ¡Fírmeme este billete! ¡Maestro! ¡Fírmeme el billete! ¡Maestro! 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 ¡Eh! Maestro tiene más sencillito, hay que me pueda regalar de pronto unos menuditos. Unos menudos suaves, maestro. ¿Qué hizo los menús? ¡Maestro! ¡Eh! ¡Maestro! 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 ¡Me voy de aquí con el plantel!